Entramos otra vez con el Chicano y sus remedios caseros, aquí hablando de la vesícula biliar y que los riñones que tienen piedras. A ver Chicano, ¿cuál es el remedio para las piedras en la vesícula, en los riñones? Para los remedios del riñón y la vesícula, eso está la aceitilla. ¿Y esa aceitilla? ¿Cuál es un cigarro más para ponerme más atención? ¿Esa aceitilla qué? ¿Cómo? Aceitilla. ¿Aceitilla? Aceitilla. Aquí se dan las parcelas por ahí, ahorita no hay. Ahorita no hay, pero... ¿Estás en casa? Estás en casa. ¿Y esa cómo se toma o qué? Esa se corta, o sea, voy y arranca de donde están las parcelas, por ahí en la orilla. Y luego se pone a hervir. Sí. La pone a hervir. Se toma nueve días. Nueve días. No voy a tomar de otra agua nomás, pura agua de esa. Pura agua de... ¿Y comida sí puede comer? Sí, pues, sí, así. ¿Ni coca, ni cerveza, nada? Nada, nada. Hasta que no se le baje el inflamiento, el inflamiento de aquel... Del riñón. Del riñón. Se llama aceitilla. Aceitilla. Florea blanco. Ah. Avienta unas, así unas espinillas así para arriba, pero negras. ¿Y las hojas cómo son? ¿Verdes o qué? Son verdes, pero avientan como... ¿Como espinitas? Así, como una, así, así. Esa es la parcela, por ahí. No, pero luego ya cuando... Ya cuando haya ahí nos la presentamos aquí para pasarla presentando aquí en el canal. Ahí está la otra. El... El guaje sidrial también es bueno para eso. Ah, también el guaje sidrial. ¿Y ese cómo? Ese también. Ese se le saca el agua y tomada. Acabamos de sacar del agua, acabamos de sacar del guaje, hay que tomarle. Ah, ok. Es un guajito, es un guajito. Pero el agua, ¿cuánto debe durar ahí en el guaje, el agua? No, es un guajito así, medianito así. Ah, pero no tiene agua el guaje, no. Tiene agua. Ah, ya el guaje, ya tiene agua ya cuando lo sacas. Ya tiene agua, nomás se le hace un agujerito así y ya, órale. Pero no tienes que echarle agua tú, agua natural. No, no. Esa ya viene con el agua ahí. Ya viene. ¿Y esa agua se toma o qué? Hay que tomarse el agüito del guajito. ¿Pero toda o qué? Toda. Y comprar unos nueve guajes. Ahí lo venden para allá en el... En el mercado. Nueve guajes. Y con nueve guajes tienes, ¿o qué? ¿Uno diario o qué? Uno diario. Y te alivia de las piedras en el riñón de vesícula. Se van saliendo, se van saliendo. Pero... ¿O no se desbaratan o truenan o no? Salen. Salen las piedras. ¿Pero qué tal si estás en la montaña ahí? ¿Cómo te va a salir? Las piedritas son en forma de semillas de manzana. Así salen. En forma de las semillas de manzana. Así más o menos. Así las piedritas. Ahí salen. ¿Cuál otro? Ahí está el agua de coco. ¿El agua de coco también? El agua de coco. Tomarse el agua de coco nueve días. Nueve días también. Todos los días. Todos los días. Nueve días. El agua de coco. Pura agua de coco. Pura agua de coco. Y truenan las piedras también. Y salen por fuera. Ándale. Hasta se van tropezando una con otra. ¿Y cuál otro? Quispea. Una con otra. Es todo. Es todo por hoy. Bueno amigos. Hasta luego. Para el siguiente remedio del chicano. Nos vemos. Hasta luego. Pronto. 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 Nos vemos. Bye. Bye.